PORQUE NO QUERÍA HABLAR MUCHO, PORQUE HA SIDO SÚPER DIFÍCIL, CREO QUE OBVIAMENTE EN EL VIDEO SÍ SOY YO. CREO QUE NO ES JUSTIFICABLE, TENGO QUE PEDIR DISCULPAS. ERAN DOS SEMANAS EN QUE YO ESTABA PASÓNOLO SÚPER MAL, ME ESTABA ENMEDICANDO UN POCO Y OBVIAMENTE CON DOS RABOTRIL Y UN POCO ALCOHOL. HICE COSAS QUE NO TENÍA QUE HACER, YO NO DEBERÍA HABER SALIDO ESE DÍA. NO DEBERÍA HABER SALIDO A CARRETEAR, JAMÁS. Y OBVIAMENTE CREO QUE A LA GENTE QUE LE TENGO QUE PEDIR DISCULPAS, PORQUE SON LOS QUE ESTÁN PASANDO LO PEOR CON ESTO, A MI FAMILIA. YO TENGO UN HERMANO CHICO, TENGO FAMILIA QUE NO ES, QUE NO VA MÁS ALLÁ DE MIS PAPÁ. Y ESO ES LO QUE MÁS DOLE, PORQUE LA FAMILIA AL FINAL LA QUE LO PASA MAL Y POR CULPA MÍA, YO A ELLOS CREO QUE SÍ LES TENGO QUE DAR EXPLICACIONES. AHORA DE LO DEMÁS, NADA, CREO QUE TENGO 21 AÑOS, ME EQUIVOQUÉ, SOY, NO SÉ, YO ME DIGO A ESTUDIAR, HAGO DEPORTE Y OBVIAMENTE NO ME ENORGULLAS DE LAS IMÁGINES, PERO, NADA, SI YO ME EQUIVOQUÉ, TENGO 21 AÑOS, CREO QUE NO MATABA A NADIE, NO ROBABA NADA, Y SEGUIRÉ PARA DELANTE, NO ASÍ QUE PEDIR DISCULPA A MI FAMILIA, A LA GENTE QUE ME QUIERE, A PABLO A PASAR DE QUE ESTÉ O NO CONMIGO, OBVIAMENTE LAS COSAS CREO QUE DIO A LA PRENSA. .